¡Reporte 100! El Consejo Nacional de Autoridades Educativas de todo el país, los secretarios del país, junto con los funcionarios federales de educación. Iniciamos esta reunión el viernes anterior y la concluimos el día de ayer. El viernes analizamos el tema de educación básica y el día de ayer revisamos todo lo referente a educación media superior y superior. Y sacamos algunos acuerdos. Obtuvimos varios acuerdos que se van a materializar en un documento que publicará la Secretaría de Educación Pública probablemente más tarde hoy. Pero son oficiales estos acuerdos. El primero de ellos es que las actividades de Aprende en Casa, el programa que habíamos venido trabajando en selección y en redes sociales, concluye el día de mañana, viernes 5 de junio. Es decir, los alumnos concluyen sus actividades escolares el día de mañana. El segundo es que en las siguientes dos semanas se hará un proceso de descarga administrativa. Es decir, esto implicará la valoración del ciclo escolar, la evaluación del ciclo y la subida de calificaciones a los portales de la Secretaría de Educación y Cultura. Para que a partir del día 19, que concluye el ciclo escolar, tengamos ya las calificaciones, las boletas y los certificados de forma virtual. Todo va a estar en la plataforma yoremia.gov.mx. Sí, secretario. Entonces mañana es el último día de clases a distancia a través de la televisión y a través de las redes sociales, a través de los portales. Esto es para escuelas públicas y particulares también. Así es. Perdón, me mando un poquito. No se preocupe. Con algunos cuidados aquí. Sí, no se preocupe. Efectivamente, estas actividades concluyen el día de mañana en las escuelas tanto públicas como particulares. Sí. ¿Qué va a suceder en el verano? Una vez que los niños ya están en vacaciones, bueno, se van a poner dos programas a disposición de los niños. La Secretaría de Educación Pública va a poner a disposición de los niños un programa por televisión y por internet también que se llama Verano Divertido. Eso va a ser para algunas actividades lúdicas, algunas actividades para que realicen en casa. Nosotros en Sonora traemos una estrategia para los niños de sexto de primaria y tercero de secundaria, Juan Carlos, que esos niños se van ya a otro nivel educativo y no será posible aplicar con ellos un programa de reforzamiento académico en el siguiente ciclo. Entonces, estamos trabajando, ya tenemos, desde hecho del lunes este anterior, empezamos a trabajar con los niños de sexto grado y de tercero de secundaria, un programa de actividades enfocado al fortalecimiento de las competencias en español y matemática. Es decir, van a tener actividades para desarrollar en su casa, de manera libre, van a ir avanzando conforme vayan pudiendo ellos durante todo el verano, para que cuando lleguen a la secundaria o a la preparatoria, bueno, pues no tengan el problema de un rezago mucho más acentuado de lo que pudiéramos pensar. Sí. Ahora, secretario, escuelas particulares de educación básica, ¿pueden ampliar las clases más semanas? Las clases como tal, no. Las clases están dispuestos que aquí sea. Ahora, lo que yo estoy insistiendo es en eso. Nosotros vamos a poner algunas actividades de verano. Muchos colegios y muchas escuelas particulares ofertan, por decirlo de esa manera, actividades de verano, cursos de verano normalmente. Yo creo que esa puede ser una modalidad, pero se tiene que revisar entre particulares, entre los padres, familiares y las escuelas. Sí. Lo que les estamos pidiendo a las escuelas particulares es que, obviamente, como lo dice toda la normatividad correspondiente, se adapten y se ajusten a las disposiciones oficiales emitidas tanto por la Secretaría de Educación Pública como por la Secretaría de Educación y Cultura. Es decir, las actividades terminan el día de mañana para los niños y hay que subir calificaciones para que éstas estén disponibles para padres de familia entre el 18 y 19 de junio y a partir de ese día puedan descargarlas de los portales correspondientes. Sí. Ahora, con respecto al próximo ciclo escolar, al próximo año escolar, Secretario de Educación José Víctor Guerrero González, ¿no hay fecha todavía de inicio del siguiente ciclo escolar? Mira, tenemos unas fechas referenciales. Efectivamente, también se tomó el acuerdo de que el próximo 10 de agosto podría ser exclusivamente una fecha referencial. Yo aquí sí quiero ser muy enfático y quiero ser muy preciso. Ninguna de estas fechas de un eventual retorno a clase puede quedar ahorita en firme, dado que todavía está vigente en Sonora el decreto emitido por la gobernadora Claudia Pavlovich, que declara la contingencia sanitaria. Y en este decreto se especifican cuáles actividades son esenciales y cuáles no son esenciales. Se han estado liberando algunas actividades de la industria, de la construcción, por ejemplo, la aeronáutica, la fabricación de automóviles y la minería. Pero la actividad educativa en las escuelas será la última que entre en funcionamiento y eso va a suceder una vez que el Consejo Estatal de Salud nos diga. Por lo tanto, aventurar ahorita una fecha de regreso a clases sería no prudente. Lo que sí estamos haciendo, te repito, es realizar toda una serie de actividades para el verano con nuestros alumnos, tanto en la Secretaría de Educación Pública como en la Secretaría de Educación y Cultura, trabajando de manera conjunta. Tenemos una instrucción muy precisa de la gobernadora Claudia Pavlovich y esta es preservar por encima de cualquier otra cosa la salud y la vida de los sonorenses y en específico nosotros, de nuestras comunidades escolares. Y en este sentido, lo importante es eso. Ustedes son testigos, fuertes testigos, estimado Juan Carlos, de que el día de ayer, por ejemplo, hubo 114 nuevos casos confirmados en Sonora. Ya le bajamos 2.800. Entonces, no hemos, por nada, ni por mucho, no hemos ni siquiera llegado al famoso pico de esta pandemia. Y por lo tanto, hay que continuar con todas las medidas y con todas las condiciones de salud que nos permitan evitar estos contagios. Sí, ahora, José Víctor Guerrero, Secretario de Educación. En el caso de los egresados de secundaria que van a entrar a preparatoria, ¿qué información tiene respecto al examen para ubicar bachillerato? Dos cosas muy importantes para los 47.000 niños que egresan de secundaria. Dos precisiones. La primera, sus certificados de secundaria estarán disponibles de manera virtual en el portal yolenia.gov.mx. Lo conocen, los niños, lo conocen los maestros y la mayoría de los papás. No es necesario que lo impriman, no es necesario que estén ahorita estresándose por tenerlo físico. El documento lo puede bajar la preparatoria en el momento que lleguen a ella. Y en el caso de su transición a las preparatorias, precisar también que todos tienen un espacio asegurado. Esto es para tranquilidad de los niños. Todos tienen un espacio asegurado. Lo que estamos trabajando y estamos ya terminando de desarrollar es una plataforma que nos permite hacer el examen en la primer quincena de agosto. Tentativamente yo lo vamos a precisar eso, aprovechando la generosidad de los medios de comunicación. Lo vamos a precisar, pero tentativamente va a ser en agosto, primer quincena, cuando hagamos estos exámenes de ingreso. Y lo haremos preferentemente, Juan Carlos, en plataforma, una plataforma virtual. Obviamente estamos revisando casos específicos en los que los niños no necesitan hacer un examen porque son de comunidades en donde hay una sola secundaria y una sola preparatoria. Ahí no es necesario estresarnos por ese tipo de procedimientos. ¿Sí me explico? Sí, claro. Entonces, el tema es, en los niños en las ciudades o los niños que quieren moverse a otra ciudad, pues obviamente prefieren establecer algunas opciones de preferencia. Y para ellos sí es necesario hacer ese examen que, te repito, estamos trabajando para darle prioridad a que sea un examen en línea, revisando todos aquellos niños que por cualquier circunstancia no tengan esta posibilidad para garantizarles ese acceso a la preparatoria. Ahora, profesor, es una pregunta frecuente con respecto a las escuelas particulares. No conozco los términos de cada una de las escuelas, Juan Carlos, yo no puedo yo decir cuáles son los términos contractuales que hayan tenido cada uno de los papás con su colegio. Esto es una situación de carácter particular, exclusivamente. Nosotros en la Secretaría, lo único que vemos son contenidos académicos, procesos de evaluación, que haya boletas, que haya libros de texto y todo lo demás. Los términos contractuales, el cómo pago y cómo me cobran y cuánto pago y cuánto me cobran, eso corresponde exclusivamente a las escuelas. Y obviamente sería motivo de una consulta entre particulares. También, obviamente, hay dependencias que los puedan asistir, pero no tenemos nosotros una facultad para decirle a las escuelas si o no puedes cobrar una colegiatura. Sí, entonces, en cada contrato que hayan hecho, en cada acuerdo, en cada inscripción, cuando un padre de familia inscribe a un hijo en una escuela particular, pues firman una serie de documentos al inicio. Y ahí debe de venir claro cómo está el acuerdo, ¿no? Ahí se hacen las condiciones. Ahora, ¿qué sucede? Pues obviamente en esta contingencia se han modificado algunos y varios convenios y contratos asistidos en otras circunstancias. Pero valdría la pena entonces que los papás se acerquen con los directivos de estos colegios, de estas escuelas particulares, para revisar y encontrar un punto de acuerdo. Aquí lo importante es que los niños no salgan afectados. En ese tema, sí, nosotros podemos intervenir. Los niños no deben de salir afectados con su boleta ni con su certificado, en caso de los niños de sexo y tercero secundario. Sí, me está poniendo aquí un mensaje, un radioescucha, que la página de Yoremia no se puede, que no se despliega en dispositivos móviles como tablet y celular. Lo revisamos de inmediato. Por eso, yo hago ahorita el mismo ejercicio aquí que nos dice el radioescucha, con mucho gusto lo vamos a revisar. Así que hay que también precisar que estamos subiendo mucha información en este momento relacionada precisamente con los cursos de verano y también con calificaciones. Tal vez por eso, tal vez, pero aquí estamos haciendo en este momento una prueba en un teléfono y sí se despliega. Muy bien. Creo que hay que resetear el equipo de nuestro radioescucha y de todos modos lo vamos a revisar. El compromiso es revisar que no haya ninguna falla en este momento. Que no entra la consulta para padres, es lo que dice. Para que no entra la consulta para padres, precisamente porque estamos trabajando la carga de la información del curso de verano y de boletas. Lo que estamos haciendo es cambiar los formatos de las boletas. Hay un tema ahí muy técnico que se llama firma electrónica. Para que un documento escaneado y bajado y impreso de ahí tenga validez oficial, debe cargar una firma electrónica. Y es una cadena de caracteres. Quienes conocen de esto lo entienden. Yo lo único que hago es firmar la solicitud de confidencialidad y obviamente acepto que mi firma aparezca electrónicamente en los documentos. Eso se está haciendo en este momento, Juan Carlos. Es un tema de carácter técnico que funciona. Muy bien. Secretario de Educación, muchas gracias. Al contrario, Juan Carlos, muchísimas gracias. Y nuevamente a la población. No hay que bajar la guardia, hay que mantener las medidas de seguridad. La gobernadora Claudia Pobliz ha sido muy reiterativa en seguir manteniendo estas medidas de seguridad. Y bueno, solamente así, conteniendo los contagios, podremos regresar a nuestras escuelas de manera ordenada y segura. Gracias, secretario José Víctor Guerrero González. Gracias, Juan Carlos. Reporte 100.